Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí probando esta transmisión. Todavía no empezamos, todavía nos quedan casi tres minutos para empezar. Entonces, mientras tanto, voy a calibrar algunas cosas. Voy a ponerle mute ahorita al micro y en un segundito más regreso. Sale un momentito, voy a pasarme a esta escena de aquí. También... Aquí estoy preparando casi todo. Aguántenme un segundito en lo que se van conectando. Y ahorita... Ahorita empezamos, tres minutitos. Gracias. 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 En un momentito iniciamos, estoy aquí preparando todo para lanzar el Facebook Live. Entonces, tenganos unos minutitos de paciencia. Todavía no son las 8. Ahí está la hora, 7.58. Nos queda un minuto. Vamos a empezar muy brevemente, en unos minutitos. 7.59 ya en un momentito empezamos mientras vayan poniendo comentarios a ver quiénes ya están conectados y si tienen alguna pregunta previa para ponerlos aquí y empezar a considerar comentarios bueno ya son las 8 oficialmente ya debemos empezar déjenme aquí poner esto también en en los otros foros déjame un segundito quiero estar seguro de que si ya estemos transmitiendo pues vayanme diciendo ahí en los comentarios a ver quiénes ya están conectados a ver qué preguntas tienen cómo les ha ido en la cuarentena en esta onda del coronavirus han sido más eficientes, menos eficientes platiquen un poquito por ahí estoy aquí tratando de hacer varias cosas a la vez ok pues bueno como prometido hoy quiero hablar sobre la Lifetrack L8 Rodrigo me acaba de mandar un mensaje anda en una junta para Eficine y estas juntas siempre son súper importantes y a veces kilométricas entonces todavía no estamos seguros si él nos puede alcanzar en vivo probablemente si al final no lo sabemos pero bueno por el momento les manda disculpas la gran ventaja es que tengo un video pregrabado entonces puedo usar ese video para mostrar todo lo que de alguna forma aprendimos de la L8 y también algunos de ustedes si tienen ganas de aprender alguna cosa en particular al ratito puedo abrir una sesión de Pro Tools para mostrarles cómo funciona esto como interfaz y demás entonces déjenme probar aquí musiquita a ver si esta musiquita se oye bien a ver si esta musiquita se oye Bueno, pues esta intro tiene su historia y pues efectivamente Rodrigo no nos va a alcanzar ahorita tal vez se conecte en un ratito más, pero bueno, no importa podemos avanzar de todas formas por ahí nos saluda Rubén Alvarado, saludos que padre que estás conectado y pues miren, les voy a mostrar un poquito aquí de esta mezcladorcita básicamente es una mezcladora que tiene 6 faders, estos 6 faders son micrófonos que tienen su perilla de ganancia cada uno y también tienen pues botoncitos de mute de recplay y demás lo fabuloso de esta cosa es que puede servir como interfaz, puede servir como grabadora y también puede servir como mezcladora todo al mismo tiempo entonces la semana pasada desde hace un par de semanas Rodrigo y yo estuvimos grabando algunos videitos y la semana pasada lanzamos un review del Atem del Atem Mini de Black Magic y esta semana le toca el turno a esta a esta mezcladorcita L8 entonces queremos entrar un poquito más en detalles si tienen preguntas específicas por supuesto, por favor pónganlas en el chat y con gusto las vamos atendiendo déjenme quitar aquí el relojito de esta pantalla y regresamos a esta vista también quiero presumirles por aquí alguna cosa bueno, no es tan delicado podemos hacer aquí esto transparente y puedo esconderme atrás de esta flequita y pueden ver como estoy aquí en el estudio entonces pues básicamente esta cosa es una grabadora que graba en tarjetas SD tiene 6 entradas de micrófono tiene 2 entradas adicionales que tiene también ciertos soniditos ciertos pads por ejemplo si pasamos la vista acá déjenme ver si puedo mover esta camarita para que lo vean más desde aquí arriba tengo una serie de botones estos de aquí que puedo poner en 4 modalidades tengo un botón allá arriba que me permite entrar una entrada de plug también puedo mandar este regreso de una interfaz puedo usar esto para disparar soniditos son como pues como samplers que puedes guardar ahí y todo esto va al canal 7 lo mismo tenemos en el canal 8 por allá first stand se soltaron unos cohetes horribles pero bueno si oyen ahí algunas explosiones no se espanten son cohetes no pasa nada ok en el canal 8 tenemos lo mismo nada más que tenemos también una funcionalidad para grabar llamadas entonces si al rato alguien de ustedes se anima y quiere hacer una llamada podríamos intentar hacer eso también llámese llamada vía skype o llamada telefónica es muy cool que lo intentemos al rato en vivo en el video lo hacemos entonces pues bueno vamos a pasar aquí a esta camarita y pues bueno voy a dejar corriendo el video que grabamos Rodrigo y yo y vamos a dejar corriendo eso al final del video vamos a hacer preguntas y respuestas y si tienen dudas y preguntas en el durante la transmisión por favor póngalas en el chat si puedo las voy contestando y pues bueno empezamos voy a pasar al videito saludos a todos los que ya están conectados vamos a poner el videito y ahorita regresando del video platicamos y vemos preguntas y respuestas específicas sale vamos a empezar voy a poner la flequita de entrada listo Leo ok bienvenidos a este programa en el que incluimos un poco de todo desde ideas reviews artilugios trucos y recomendaciones en general cosas que nos permiten crecer profesionalmente cosas que nos interesen o cosas que nos llamen la atención para otras áreas de la vida somos Rodrigo Hernández y Tomás Lash que estamos muy lejos de saberlo todo pero siempre aprendemos un poco de todo cuando platicamos así que los invitamos a acompañarnos en este programa descubriendo un poco de todo empezamos muy bien pues este va a ser un programa grabado o pregrabado que en algún momento va a salir al aire nada más que no va a ser en vivo ¿cómo estás Rodrigo? bien ¿y tú? muy bien pues bueno hoy toca el turno de hablar de esta mezcladorcita la L8 entonces tú hace rato viste algunas funcionalidades y me gustaría llevar la dinámica un poquito de que tú preguntes a ver qué hace y yo trate de contestar lo que ya le aprendí hay muchas cosas que todavía no le sé bien pero tal vez que veamos entre los dos qué podemos hacer con esta mezcladorcita pues mira o sea este es un equipo que yo no conocía de hecho el otro día estábamos en la escuela donde Tomás y yo trabajamos y lo vi con la para mí era un mixer y me dijo no es que estamos grabando del mixer y dije ok es como un multitrack todo mundo conocemos esos famosos mixers slash grabadoras en los cuales te grababas con tus amigos para hacer tu demo y dije pues debe ser algún tipo de multitrack como la porta estudio de TASCA entonces yo luego cuando empecé a ver todo lo que podías hacer porque me llamó mucho la atención que apretaba botones y dije o sea que tú puedes en tiempo real reproducir los tracks y lo me dijo no tienes unos bancos porque este es como un mixer slash recorder para trabajo en broadcast y fue cuando me empezó a llamar muchísimo la atención y dije ok 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 y que más hace para empezar si digo podemos ver el mixer a mí una de las cosas que por puro look me gustó mucho es que tiene vúmetros que están en cada uno de los canales justo junto al slider lo cual hace que se ve muy bonito pero también a ti te da un feedback visual muy rápido para operar como en este caso nosotros ahorita tenemos varias entradas entonces ese feedback visual para operar sobre todo cuando estás identificando quién está pasando en cada canal tienes que ir te ayuda a trabajar muy rápido otra cosa también es que como está pensada para broadcast los botones están iluminados entonces tanto los los míos como hola hola los míos están iluminados y me permite también tener una claridad de que está saliendo y por dónde que aunque bueno te he de decir que las cosas que no me han latido tanto es no sé si es el reflejo que te da la plataforma de metal pero a veces cuando estás en un lugar no muy iluminado no sabes dónde está el cero del fader y a veces cuesta un poquito ponerlo y ahí es en donde sirven mucho los indicadores porque el indicador cambia de voy a subirle tantito aquí cambia de verde naranja bueno como de verde a naranjito cuando le vas subiendo entonces ahí tienes como un indicador visual de cómo cómo va llegando al nivel correcto pero bueno de las cosas que me gustó bueno tal vez llamarle broadcast no sé si es el nombre correcto si es como para broadcast de un podcast no de un programita como como ahorita un programa que estamos haciendo en la web con la ventaja que puedes grabar todos los canales por separado bueno lo que sí tal vez broadcast no es la no es la palabra adecuada porque en el medio audiovisual cuando tienes broadcast te refieres a un equipo que puede funcionar en un flujo profesional de televisión exacto esto es más bien para un youtuber o para un podcaster está como targeteado en otro aspecto grandes posibilidades de este equipo son educativas o sea por ejemplo la gente que trabaja que estudia en comunicación que tienen materias donde llevan estudio de televisión y cosas por el estilo con muy poquito equipo porque tiene integrado el mixer tiene integrado el grabador y además es una interfaz que puedes conectar por usb a la computadora puedes crear escenas hace muchísimas cosas que tú puedes estar acostumbrándote a usar déjame ver no es la gran cosa pero vamos a ver si podemos agregarle un efectito vamos a agregarnos un efecto ojalá yo pudiera hablar como ardilla un chorús no un pitch ahí estamos es un chorús vamos a poner un delay hola 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 un plate no tiene cosas tan complicadas como están amigos pero tiene aquí efectitos lo que está muy padre es que pues ahorita nada más estás afectando mi canal exactamente pero entonces si aquí dices seleccionar es el canal y aquí puedo afectar también mi canal con el mismo efecto entonces tenemos como un envío ahí medio interesante obviamente nosotros no necesitamos esto ¿a qué otras cosas tienes además de cruz? bueno tenemos básicamente tenemos seis canales de entrada que son estos de aquí arriba podemos conectar seis micrófonos aquí se lee arrecombo ajá exacto son conectores combo pueden ser los dos primeros pueden ser guitarro bajo eléctrico entonces vienen con nomenclaturas diferentes estos botoncitos rojos que se ven por acá en la en esta sección de aquí déjame poner la camarita un poquito más para acá vamos a hacer una operación así ahí está bien ahí está bien estos botones rojos de aquí significa que estamos grabando y por ejemplo me saca de onda que estos que están en mute también están en rojo me hubiera gustado que esto fuera otro colorcito escucho si apago aquí Rodrigo ya nos escucha pero esto indica que estamos grabando de este lado no estoy viendo que estoy grabando si me paso al recorder de este lado vemos que estamos grabando con estos dos botoncitos entonces tengo como cuatro zonas específicas de recorder escenas mixer y efectos ahí puedes alternar entre eso de las cosas que me encantó por ejemplo voy a poner escena y vamos a pasar a la escena 2 entonces por aquí arriba tal vez no se ve mucho en la pantalla pero estoy moviéndome ahorita con este con esta cosa y ahí me pasé a otra escena completamente diferente y si se fijan aquí los fadercitos cambiaron de lugar pero esto significa que el fader estaba en esta posición entonces de nuevo el fader se quitan los indicadores visuales de hecho casi también te diría que cambió la actualización de mi micro sí exacto y cambió el paneo y otras cosas me gusta más este ahí regresamos a la 5 1, 2, 3 entonces lo que está muy cool es que por ejemplo fíjense este fader que está abajo en realidad está sonando a este nivel aunque la posición del fader esté en otro lugar entonces como no tiene la automatización lo subes y dices bueno si ya está ahí entonces ya lo puedo volver a modificar pero te recuerda dónde estaba el fader en ese momento y de las cosas padres que tiene son estos soundpads que puedes asignarle hasta 6 soniditos entonces hace rato la intro ahorita déjenme poner aquí esto este sonidito está disparando desde un botón ¿no? entonces tenemos esta música tiene un mensaje oculto envíen tacos envíen tacos queremos tacos entonces lo que está muy cool es que puedes disparar diferentes pads de soniditos y este botón de aquí arriba te puede cambiar la entrada de una entrada 7 y 8 que es estéreo o la entrada bueno es la entrada 7 estéreo y la entrada 8 estéreo pero aquí también podemos conectar si estamos usando esto como interfaz espero no estar temblando mucho aquí con la cámara si estamos usando esto como interfaz podríamos regresar la salida 1 y 2 porque la podemos usar como interfaz o sea tiene una interfaz de 6 entradas y 2 salidas son estas 6 entradas más estas que son 2 7 y 8 bueno es la 7 que es estéreo la 8 que es estéreo y el máster entonces tenemos 12 entradas ok y cuántas salidas y tenemos 4 salidas la salida 1 y 2 que podría estar llegando aquí donde está parpadeando este foquito o la salida 3 y 4 que podría estar llegando acá pero tiene una salida analógica y una salida digital estamos de acuerdo no? si pero si la uso como interfaz estaría regresando el 1 y 2 como por ejemplo acércate si aquí tenemos esta que dice USB esta de USB cuando yo estoy trabajando en la compu es una salida interna del sistema digital del sistema digital que puede salir a la USB es como una salida de la interfaz la salida 3 y 4 ok y aquí puedo conectar mis monitores exactamente entonces puedo usar esto como mixer para sonorizar en vivo y por ejemplo de las salidas internas tengo dos salidas internas USB exactamente puedo asignar una a mi control room y una mezcla interna correcto o mandar efectos desde la compu o las plequitas de sonido las mandas desde las rubriquitas las mandas desde la compu ok otra cosa super cool puedes acercar la cámara para que mucho acercas sin miedo para que se vea la pantallita la pantallita deja mucho que desear la verdad pero tampoco es pero tiene pantallita tiene ahí su pantallita y de las cosas interesantes a ver déjame me ayudas quitando el cablecito este si ahí estamos si quieres tú ayúdame nada más moviéndole ahí aquí arriba vemos que tenemos cuatro salidas de audífonos entonces puedes conectar cuatro audífonos diferentes para cuatro personas pero abajo dice mix A, B y C o sea tú puedes enviar diferentes mixes exacto entonces puedes tener la mezcla principal si esos botoncitos están arriba la misma mezcla que estamos escuchando de salida de los monitores o de las bocinas sale también hacia las mezclas de los otros tres audífonos que es lo que estamos haciendo ahorita porque estamos monitoreando ah de hecho pero podríamos pasarnos aquí a mixer y en la pantallita puedo hacer un mix A diferente que el B que el C entonces podrías mandar un envío por ejemplo usar esto como envíos auxiliares claro o podrías usarlos como pues como salidas independientes para escuchar cosas independientes pero de hecho les comentamos que aquí en estas estamos conectados aquí está Thomas aquí estoy yo y ahí vamos hacia la cámara este es audio que está saliendo de la cámara exactamente pero por qué estamos entrando por la cámara porque tenemos un Atem de Blackmagic por ahí que es un juguete que ya lo veremos después eso ya tocará review después pero las cosas de los features verdaderamente maravillosos que quiero mostrarles es lo siguiente este vamos a hacer una llamada ahorita con Leo o bueno no sé si quieres pasamos al iPad para que veamos esto esa es la Lifetrack L8 de Zoom hay otros modelos que es la L12 y la L20 si tienes una bandita digamos de rock o algo tal vez te conviene la L12 o la L20 esta L8 está más bien enfocada a podcasters por un detallito entonces uno de los detallitos es justamente esta funcionalidad de que puedes conectar con un cable totalmente mundano conectas un teléfono y puedes hacer una llamada entonces es lo que queremos hacer ahorita a ver si nos funciona si va a funcionar Leo nos das chance de pasar a la cámara 2 si va a funcionar porque ya lo probamos este cablecito es un TRRS igualito como los cables que tienes de audífonos del iPhone tenemos conectado aquí arriba un teléfono de Rodrigo y voy a conectar esto acá voy a pasar a la señal aquí que dice teléfono externo y cuando hacemos una llamada una llamadita desde el teléfono ahí estamos marcándole a Leo hola Leo ahí estamos tenemos un poquito de latencia pero bueno básicamente estamos hablando con Leo vía telefónica y lo que está pregoncísimo está increíble wow ahí está Leo ahí está Leo ahí ahí su teléfono tenemos chance de que él escuche absolutamente todo lo que está pasando por la mezcladora básicamente en la salida de este cablecito se va a mandar toda la mezcla menos el canal 8 porque no queremos que él se escuche con feedback de su lado claro y todo lo que él habla nosotros lo escuchamos está increíble sabes yo hice mucho tiempo radio y tener un híbrido telefónico para empezar esas madres suenan a ver Leo cuéntanos algo ok a ver pégate pégate le voy a subir tantito al volumen de tu de hecho subele subele todo ok a ver ahí pégate 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 más y dinos en la escuela te enseñan a trabajar con híbrido telefónico no de hecho es como la primera vez que veo esto ya también he trabajado como en cabinas de radio y así no sabía que se podía hacer esto ok tú qué tipo de qué tipo de tecnología usas cuando tienes que en la escuela porque Leo estudio de comunicación hacer un enlace en vivo en teléfono que usas es que igual hay como un cable auxiliar y igual solamente en la botonera abres el canal y se escucha ahí perfectamente pero es muy complicado hacer esto de que no se escuche el feedback ahorita estamos escuchándolo porque estamos en el mismo lugar entonces estamos en el mismo cuarto pero cuando estás en una llamada externa no tienes ese problema si no está perfecto y te da una flexibilidad de hacer entrevistas vía telefónica o vía ahí estás dos veces dos veces vamos al infinito y más allá entonces bueno la idea de esto es justamente tener un híbrido telefónico incluido que no lo tiene la L12 ni tampoco lo tiene la L20 entonces pues bueno déjenme cortar aquí hasta luego Leo a ver cuando nos vemos entonces esta es una de las cosas que están muy padres el único detallito que hay que tomar en cuenta es que todo lo que es el canal 8 donde está el teléfono o funciona como entrada física o funciona como entrada del teléfono externo o funciona como soundpad pero no puede ser todo a la vez creo que lo estás minimizándolo un poco Tomás o sea tú dices eso es algo muy algo muy padre no no es una cosa loquísima es algo que solo la Rodecaster tiene y no bueno yo no había visto esto en ningún otro equipo y esto fue lo que me llamó la atención como para decir si la quiero pero además si tú intentas comprar un un híbrido telefónico para trabajar para empezar los híbridos telefónicos son un desmadre porque tienes que conectarlos a a la a la corriente luego tienes que cable de audio cable de teléfono tienes que cablear y es un relajo además en mi experiencia bueno a lo mejor era porque estábamos en una radio pernicionada y era un híbrido viejito pero en mi experiencia era sumamente complicado hacerlo funcional porque tenía ruido porque no lo toques porque se le mete la interferencia voy a ver ahorita en el iPad este más o menos cuánto cuesta un híbrido telefónico como para que se den una idea de lo que de lo que se estarían ahorrando cuánto cuánto te costó a ti esta esta cosa creo que está en 300 400 dólares más o menos 400 dólares que no se acercan a o sea tú hiciste también muchos enlaces vía ISDN que se usaban con los telos y estas cosas que era como un enlace telefónico de alta calidad que ya no tiene sentido hoy en día con un Skype o con un Whatsapp o con un incluso el Zoom y demás todas estas tecnologías miren aquí en el iPad tenemos esto es con lo que se trabaja normalmente en un en un estudio en una cabina de radio es un híbrido pero ven lo que cuesta o sea 1852 dólares por una madre que luego va a tener problemas porque luego las líneas telefónicas aquí son horrendas entonces y ya nadie usa líneas telefónicas convencionales lo que quieres es enlazar con un celular y justamente eso está increíble porque usas el mismo cable que usa un iPhone funciona igual en iOS que en Android indistintamente pues es básicamente como si conectabas tus audífonos que tienen la señal también del micrófono y por ejemplo el otro día grabé a un artista Enrique Pichardo que me lo presentó mi cuñada mi cuñada estaba llegando de Mérida en el avión y mientras iba del aeropuerto a la casa la enlazamos vía telefónica y funcionó de maravilla funcionó perfecto entonces también esto es algo que quiero explotar eventualmente como para invitar gente no sé tal vez el micapilla en vez de pedirle que venga aquí pues lo invitamos vía telefónica para que nos diga no claveir de hecho considerando que por ejemplo mucha gente que está en el medio tiene la posibilidad de tener en su computadora un micrófonito mejor que el que tiene la computadora por defecto conectado te da una calidad de sonido extraordinaria mucho mejor que cualquier sonido integrado que puedan tener los telefonitos de hecho hace unos meses una amiga mía que está produciendo un documental se me acercó para hacer unas pruebas para grabar el skype porque gran parte del documental no puede avanzar si ella y el director no son capaces de grabar a distancia a unas personas a las cuales es imposible de ir a ver entonces la situación se volvió un poco compleja porque pues gran parte de hacer o no hacer el documental era una investigación de si iban o no iban a poder grabar bien las llamadas y entonces hubo un momento en el que casi lo botan porque dicen no pues es que si no tenemos manera de grabar bien las llamadas porque están en un pueblito y las líneas telefónicas son muy ruidosas y nuestro libro tiene mucha latencia pues abortemos la película si o por ejemplo digo si me ayudas rapidísimo pasándote aquí a la cámara 2 la ventaja es que esto lo estamos grabando estamos grabando aquí todo esto entonces aquí nada más es push the red button grabas exacto y ya estás grabando 8 tracks puedes grabar todos los tracks que estén prendidos las cosas que hay que tener cuidado es activarlos antes de entrar a grabar porque todavía no puedo cambiar de opinión y grabar en unos que no había grabado antes pero eso quita un poquito también la tensión de pues la tecnofobia ¿no? si tienes a alguien que no está tan acostumbrado a estos gadgets pues le pone el botón rojo bueno activas los canales grabas y ya estás una última cosa se puede operar con pilas exacto ¿qué onda? o sea ¿por qué ahora los gadgets hacen todo? digo está muy bien ¿no? pero por un lado yo digo ¿por qué no hicieron esto hace 15 años? no se les había ocurrido entonces básicamente tienes un conector USB que va puede ir a la computadora puede ir a un powerbank o puede ir a a la corriente y si lo tienes conectado a la computadora jala la corriente de ahí pero también tiene cuatro pilas doble A que te permite una autonomía como de una hora y media a dos horas a ver ya sé que a lo mejor no tiene ¿tiene micrófonito para talkback? no ah bueno pues ya no les costaba nada ponerlo no no les costaba nada poder ponerlo eso estaría super cool estaría super cool pues bueno si tengo también algunos issues ahí con con detallitos de diseño pero en realidad es una máquina 400 dólares muy muy buena vayan a comprarla de hecho le pedí una unidad demo a Zoom no me han respondido porque muy mal Zoom vamos a comprarla que salga de Tascan Zoom Estados Unidos se lavó las manos y dijo es que tienes que contactar aquí en México al distribuidor cosa que luego ellos nunca nunca hacen nada de esto pero la verdad es que igual como tú que adquiriste la Atem pues esto fue un equipo que dije lo necesito lo quiero y pues ha sido una gran 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 sorpresa de lo que se puede hacer y por ahí si les interesa en el canal de YouTube también tengo una fue el unboxing y luego un mini review y la verdad es que muy versátil ¿cuál es el nombre de esta? ¿Zoom qué? L8 Zoom Live Track L8 L8 ok si aquí en el iPad tenemos exactamente el costo en este momento incluso lo puedes comprar en el Amazon si lo vale si lo vale tiene el Thomas Lash Seal of Approval llévensela este y bueno hay cosas que todavía tengo que averiguar antes de que se nos termine el tiempo vamos a hacer una lista de cuántos equipos estás sustituyendo con el solo gadget ajá si ahí les van mixer mixer grabadora interfaz interfaz también hasta cierto punto es un sampler porque dispara soniditos le puedes poner hasta 2000 digamos si quisieras poner musiquita de fondo tienes chance de meter hasta 2 horas archivos de hasta 2 horas híbrido telefónico 5 sistema portátil 6 procesador de efectos 7 procesador de efectos ajá y y puedes tener overdub que esa es otra por ejemplo puedes disparar un sonidito desde un bank y luego grabar tu voz y hacer una pleca de entrada directamente desde aquí wow entonces tiene tiene sus funcionalidades que todavía hay que explorarlas y hay que aprenderlas son 7 gadgets tomás son 7 gadgets es demasiado es demasiado muy bien pero pues bueno pues es el gadget del día y como les mencionamos al principio este es un programa grabado también de lo que quiero hacer un día Rodrigo tal vez para la próxima emisión que nos conectemos vía skype tú desde desde tu estudio yo desde mi estudio conectando esto y que veamos las posibilidades remotas de incluir video o audio de dos locaciones si nada más podemos pasarnos tantito al al ipad fíjense en caso de que no me creyeran ahí está le puedes poner baterías doble además doble a que son una joya porque y recargar ah miren creo que esto es algo que no te había gustado eso no me gustó mucho ese conector del cable me hubiera gustado más tener una entrada independiente de la corriente que hace este cable tomás ese es el cable para alimentar el equipo que puede ser desde un power bank o puede ser desde la computadora básicamente es el cable usb hacia la computadora me hubiera gustado tener una entrada independiente de corriente claro y tener esto como posibilidad de interfaz pero si se te friega eso ya valió todo o no graba en tarjetitas tarjetitas sd eso está cool pero lo que mencioné el otro día que no sé sd normales o micro sd micro sd pero bueno como de celular pero si tienes que ponerle la carcasa de la sd grande o sea le puedes meter un sd si 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 ah ok todo bien y pues por ejemplo creo que tengo 17 horas todavía de grabación en una tarjeta de creo que ni siquiera es de 32 gigas entonces estamos grabando 24 bits 48 kilohertz entonces aguanta para bastante claro está súper bien pero bueno ocasionalmente estaré también haciendo reviews de la h6 y de otras cosas tú que tienes equipos de tascam podemos aventarnos un tirito ahí de la tascam versus podríamos tirarnos ajá de los pres yo la neta antes de grabar creo que creo que va a ganar la tascam totalmente de acuerdo pero bueno a lo que voy esta cosa te resuelve un montón de problemas y aunque los pres tal vez no sean tan sofisticados a mí me resuelve más problemas de los que genera es que son 7 gates sigo impactado igual que tu atem que luego haremos el review nos resuelve un mega problema hacer switching en vivo que ahorita estamos transmitiendo o grabando con el e-cam directamente a través de la salida del atem y es maravilloso está súper bien o sea con el con el ¿cómo me dijiste? live live track live track y el atem podemos estar ahorita en dos cámaras con la fuente del ipad y leo está allá del otro lado del estudio hola leo operando y todo esto del atem sale al de hecho cuando vamos a la cámara 2 pueden verlo hay su monitor que está ahí es nuestro grabador está está cachando el program y por allá atrás de leo hay otra computadora con la que estamos grabando atrás de leo hay otra computadora donde estamos streameando y pues con que leo apriete un botón mira leo aprieta vamos al ipad es más tenemos aquí las características de la l8 vamos a ver si con la cámara 2 vemos aquí la pantalla que es una réplica de a ver vamos a la 2 esta es una réplica hay un charolazo tremendo pero esta es una réplica de lo que está pasando por allá atrás de lo que está podría estarse streameando o se puede estar grabando pero estoy viendo que ya llegamos a 24 minutos si porque Tomás Tomás controla en su laptop el streamer remoto creemos todo bien sencillo y nos complificamos la idea vamos a hacerlo sencillo exacto pero bueno pues eso es básicamente un mini ok nada más antes de irnos vámonos tantito al ipad para que vean como ya los datos los datos duros datos duros también se podría merecer un programa ¿no? datos duros suena muy agresivo tenemos dos entradas XLR combo balanceado desbalanceado cuatro cuatro entradas XLR que no tienen cita input o sea no son para instrumento dos entradas de un cuarto de línea y la entrada TRRS para el smartphone tenemos dos salidas XLR para los monitores y cuatro salidas de un cuarto TRS no balanceado de audífono que son los que están ahí arriba tenemos los los settings de la entrada de la impedancia una cosa súper cool es que si le pongo mute al canal tu canal por ejemplo el mío eso se sigue grabando independientemente si le pones mute o no entonces no afecta el mute el mute solo afecta la mezcla ok eso está súper bien ah ahí te va una cosa que yo sí creo que es un fallo de diseño diseño Phantom Power el Phantom Power me caga eso todos o ninguno no les costaba nada o sea poner un botoncito para acá creo yo o que a través de un menú puedas seleccionar cuáles son activos y cuáles no creo yo y luego tenemos también buses los tres buses de monitoreo que nos mostraste desde el principio tenemos un tenemos un low cut desde 75 Hz hasta nos da dos octavas para arriba tenemos paneo para muerte ahora estoy a la derecha ahora estoy a la derecha el monitoreo que me fascina me fascina que los que tengan nueve segmentos de led sabes que me ha ayudado mucho digo igual si nos extendemos pero vale la pena el que muchas veces cuando grababa mis podcast sucedía que yo si estaba escuchándolos en los audífonos y los otros no entonces no sabes si estás fuera del micrófono fuera de dije o no con esto si al otro le pones el audífono sabes perfectamente cómo te estás escuchando o si el micrófono empieza a popear pues te alejas etcétera entonces como que tenemos ese feedback inmediato que ayuda muchísimo a la hora de grabar es como que ha manejado un nivel un poquito más constante o en mi caso que manoteo mucho y golpeo la mesa también eso lo percibes en la grabación y ayuda muchísimo tenemos el tipo de media bueno hasta 32 gigas por si algún día se quieren inventar un podcast de digamos 175 horas lo pueden hacer ajá y los requerimientos para usarlo como tarjeta de sonido exacto que jala sin ningún problema con mac es ASIO compatible si claro no wow pues no básicamente es un aparato que hace todo y es barato el driver si es medio bronquita a instalarlo pero eso es otro tema ok y la otra cosa es que por ejemplo a diferencia del H6 y otros no tiene limitador ni compresor incluido que estaría muy cool que lo pusieran pero esta es la versión 1.12 o 1.02 del firmware entonces eventualmente yo creo que le van a incluir ah nada más lo pones ya algunas cosas ahí les va otro gadget que sustituye digo no es de la no es la manera óptima pero para que sean 8 gadgets también es lector de tarjetas lector de tarjetas exactamente si 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 totalmente que si pones el lector de tarjeta interrumpes el mixer y eso pues solo lo vas a usar cuando tengas la necesidad de hacerlo pero digo como comentario al margen en el foro de Zoom users groups me contactó un un abogado que vive en en Hawaii dice es que yo soy un tecnofóbico no tengo ni idea como usar esta cosa la compré para hacer un podcast habrá alguien por ahí alguna alma caritativa que me ayude a echar a andar eso me aventé un Skype con él y le fui dando como un mini walkthrough una guía de cómo usar esto el cuate feliz o sea todo lo dijimos con celulares con Skype con la conexión del teléfono y le fui explicando en dónde tiene que poner el nivelito y que el game y todo este rollo y pues bueno en una media hora aprendimos cómo usar esta cosa super bien entonces bueno es un gadget que no me arrepiento de haberlo adquirido igual que tú con la Atem vamos a sacarles mucho jugo entonces bueno igual que en los otros programas aunque esto fue pregrabado pues díganos sugerencias comentarios que les latió que no y pues vamos con la flequita de salida antes de irnos mil gracias por acompañarnos en este programa si les gustó etiquétenos en sus redes sociales compartan esto con sus amigos si al igual que nosotros descubrieron un poco de todo en esta emisión recuerden un poco de todo no hace daño que sean muy felices hasta pronto bueno aquí ya estoy de regreso pues como vieron este artilugio está padre por ahí tenemos algunas preguntas déjenme revisar el chat completo Mateo pregunta varias cosas que si tenemos patrocino bueno tengo que mencionar que ni Rodrigo ni yo somos vendedores de estos equipos Rodrigo ha trabajado mucho en empresas que se dedican a venta de equipos yo también sin embargo en este caso ese equipo que compramos nosotros y todavía no tenemos patrocinio estaría súper cool que lo tuviéramos pero bueno por el momento todavía no lo tenemos déjenme poner aquí esto ahí está la foto de la L8 y también aquí podemos verla ahorita en acción entonces pues no sé si tengan alguna pregunta aparte de las que ya pusieron aquí en el chat nos pregunta Richard o Ricardo si es una grabadora multitrack si efectivamente es multitrack todos los primeros seis canales son mono los seis micrófonos son mono tienen conector dual para plug o para XLR quien más ah por ahí dice Mateo que pensaron que eran vivos si al principio mencioné que Rodrigo hoy no pudo conectarse entonces tenemos este video grabado perdón tal vez no fuimos tan explícitos pero bueno estamos trabajando ahorita con el video que grabamos hace unos días y lo importante es que también conocieran a Rodrigo Rodrigo es alguien que trabaja súper bien con este tipo de cosas y pues bueno si quieres Mateo ahorita podemos hablar o ver algunas otras cosas en específico si es multitrack los seis canales de micrófono van a canales mono luego tengo el canal siete y ocho que son estéreo que se graban en estéreo y tengo el máster que también se puede grabar en estéreo entonces si quieren ahorita les muestro un poquito como tengo aquí la configuración pues quiero mandarle aquí saludos a Rubén ya lo mencionamos a Mateo por ahí anda también Richard y no no te preocupes Mateo dice que llegaste tarde no hay problema para eso justamente para eso estamos déjenme ver si puedo abrir una sesióncita de Pro Tools me voy a pasar acá a ver si no se si no se enoja la L8 ahí ya tengo Pro Tools abierto estoy tratando de hacer algo que no sé cuál va a ser el resultado porque estoy usando esto como interfaz ya me está ladrando pero chance bueno les platico un poquito la configuración que tengo aquí todo esto lo estoy programando o lo estoy grabando con un programa que se llama Ecam Live el Ecam que ven aquí abajo es un programa que me permite grabar el stream me permite hacer el streaming a una plataforma al menos Facebook Periscope etcétera entonces bueno eso es lo que estoy usando déjenme ver te voy a cerrar Pro Tools y de lo que les mencioné o sea es muy ambicioso pensar que estas cosas pueden hacer todo sí sí pueden hacer un montón de cosas pero básicamente está pensado para usarlo como grabadora o como interfaz o como mezcladora sin embargo aquí me he arriesgado a usarlo como las tres cosas entonces vamos a ver si Pro Tools está de buena y hace rato lo que hice fue conectar Pro Tools con la L8 como interfaz para mostrarles que en paralelo podríamos estar haciendo estas cosas básicamente si juntamos todos los todos los elementos esto como que me está se me está poniendo difícil y es que también estoy pidiéndole mucho al sistema estoy transmitiendo estoy guardando hace rato hice una pruebita grabando antes de mandar el stream y bueno vamos a dejar esto pendiente por el momento me preguntan también que si ya tenemos algún video en el que explicamos ecualización no, no lo tengo por el momento pero con mucho gusto podemos hacer algo si quieres Mateo con muchísimo gusto contáctame en redes sociales y vemos si te podemos dar un ya sea un cursito o alguna asesoría directamente y con gusto hacemos eso otra cosa que les quiero explicar si por supuesto podemos darte consejos para el podcast ecualización es una de las cosas más interesantes pero aprovechando quiero mostrarles que a veces estos microfonitos este de aquí es un ATR es un micrófono audio técnica es el 2100 y tiene una gran ventaja por ejemplo ahí pueden ver que tiene un conector XLR y también tiene un conector USB este micrófono funciona súper bien y pues bueno por lo menos con esto podemos probar por ejemplo que tal sonaría un micrófonito voy a apagar este micro y voy a prender este micro de acá que es el el ATR entonces pues esto es una manera de probar también como sonaría un micrófono dinámico voy a regresar a otro micrófono que es un dinámico un micrófono activo el Spark que tengo sonando en este momento obvio este capta mucho más ruido de fondo también tengo otro micrófonito por acá este es un micrófono aunque ustedes no lo crean es un micrófono chino pero no suena tan mal y vamos a regresar para acá y este es un micrófono un Shure SM58 entonces más o menos por ahí me preguntan que qué tal están los preamps creo que tienen una relación de señal ruido bastante buena para lo que cuestan obviamente no se pueden comparar con una mezcladora mucho más sofisticada perdón pero bueno aquí están también escuchando algunas otras cosas ¿sale? saludos Alan por cierto ¿qué más? cosas fabulosas que estoy haciendo fíjense qué clavadez estoy usando el Mainstage que es un programa de Apple con el que puedo procesar ciertas cosas y me voy a meter aquí a las preferencias de audio para que vean que la mezcladora la L8 la estoy usando como interfaz para mandar el canal 5 de esta interfaz hacia acá déjenme cerrar esto aquí ven que está llegando la señal le estoy poniendo algún noise gate limitador etcétera y esto hace que la señal llegue de este lado esto en realidad no está saliendo por la interfaz está saliendo por otra cosa que se llama black hole que es otro tema este black hole es como un ruteador interno en la computadora en la que puedes mandar audio de un lugar a otro un segundito puedes mandar el audio a otro lugar y este lugar al que estoy mandando el black hole es justamente el audio que sale hacia el stream entonces bueno por un lado estoy usando la L8 como interfaz miren ahí ven la L8 estoy usando el canal 5 este canal que está aquí lo estoy mandando hacia afuera bueno más bien hacia el programa el main stage del main stage lo proceso y lo paso al black hole que ese black hole lo manda directamente hacia el e-cam y los otros micrófonos están aquí ahorita jugando para procesar algunas otras cosas entonces pues bueno esto es a muy 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 grandes rasgos la la experiencia que he tenido yo estoy muy satisfecho hasta ahora con con este equipo muy contento con lo que hace estoy perdón estoy tratando de abrir aquí varias otras cosas ustedes no lo ven en pantalla pero el el programa con el que estamos transmitiendo me pone un montón de ventanitas que están aquí tapando otras cosas entonces perdónenme por por andar divagando pero estoy muy contento con la calidad que tiene es una cosa maravillosa porque trabaja con pilas normalmente yo le conecto power banks déjenme mostrarles por aquí tengo un un power bank este este bueno es color verde déjenme quitar aquí la transparencia es que estoy trabajando con un green screen para terminar de fregarla entonces miren vamos a quitar esto esta cosa es verde tiene es una power bank de adata y con estas cosas tú puedes trabajar esto casi 17 horas también tiene cuatro pilas internas entonces podemos trabajar con cuatro pilitas internas sin bronca extendiendo la vida de después del trabajo el último podcast que grabé de glasear lo grabé exclusivamente con esto teníamos seis micrófonos conectados de los podcast de los últimos desde Gabriel Pichardo Enrique Pichardo quienes más pues bueno son varios podcast que ya grabé exclusivamente con esta con esta grabadora y es muy práctico porque te la llevas la instalas grabas y ya estás sin complicaciones entonces pues bueno pues no sé si tengan alguna otra pregunta voy a tratar de atender todas estas preguntas puntualmente y también si hay chance de que Rodrigo nos alcance en la próxima emisión pues por supuesto que haremos algún algunas algunos comentarios puntuales sobre esto pero no sé si antes de despedirnos tienen alguna otra pregunta tenemos aquí lo de la ecualización Mateo si con mucho gusto podemos hacer eso y tal vez hacer un episodio de aquí de cómo ecualizar yo te recomiendo mucho conocer tus micros también saber hasta dónde acercarte por ejemplo aquí si acerco este micro me alejo suena muy diferente por ejemplo también antes de meter cosas de ecualización por ejemplo si tenemos este micro de acá este suena mucho más silencioso aparentemente aunque es un micrófono mucho más barato que el el spark y bueno no sólo es la mezcladora también tiene mucho que ver con el micrófono que juegues hacia los lados qué tan cerca qué tan lejos quieres hablar muchas veces aunque parece irónico es bueno ponerle de estas como como este tapaderas como cucuruchos para que no entren tantas señales sale por ahí está conectando alex mendoza qué onda cuando lo utilizas como interfaz tienes entradas independientes si si tienes entradas independientes nada más que ahorita que estuve abriendo el pro tools estoy pidiéndole mucho a esto hace tiene entradas independientes puedes grabar canal 1 2 3 4 5 y 6 en mono luego el 7 es un canal estéreo el 8 también es un canal estéreo y el master es un canal estéreo todo eso es discreto que lo puedes trabajar al mismo tiempo en la interfaz todas son entradas entonces en total son 12 entradas tienes 4 salidas de la interfaz esas 4 salidas son 2 salidas estéreo la 1 y 2 que va por usb y la 3 4 que va por usb que las puede regresar a la mezcladora y aquí pregunta David Roland que tal el tema de transportación híjoles ahí hay un tema polémico si le preguntaras a cualquiera que se dedica a esto dices está ligerísimo esto está súper fácil de transportar pero yo que soy un poquito más minimalista de repente me cuesta trabajo transportar tantas cosas y la considero un poquito grande para lo que estoy acostumbrado generalmente solo llevo la h6 o alguna graburita más chica pero aún así es muy ligera si les interesa por ahí tengo también un video del unboxing para que vean el tamañito pero bueno creo que creo que es bastante bastante bueno me pregunta Alejandro Gamboa saludos hola prof que tal a que nivel graba pues mira tienes salidas salidas xlr que pues tú le puedes calibrar prácticamente a todo ahorita si quieren miren les muestro aquí esto tengo aquí unos medidores doro y si abre esta sesión ahorita le ponemos un tono para que veas que estoy calibrando a menos 12 pero puede ser menos 14 o puede ser a diferentes niveles dependiendo de lo que pongas pero está en niveles nominales digamos la salida es nominal entonces a ver vamos a hacer changuitos a ver si abre esta sesión para que vean cómo funciona todo este asunto con el protools abierto básicamente cada entrada es independiente y las salidas son de dos salidas estéreo lo que me confundió un poco es que las salidas estéreo de la de la interfaz regresan a la mezcladora entonces a veces podrías tener señal doble por ahí a ver aquí vamos a hacer changuitos de que esto abra está inicializando el audio engine esa ruedita ya no es tan feliz pero a ver vamos a vamos a esperar tantito la verdad es que obviamente parece un juguete no es una mezcladora así de súper alto rango y sin embargo para hacer un podcast está genial te da mucha flexibilidad te permite grabar con con la entrada esta de la el cablecito por donde lo tengo a ver si lo logran ver aquí este cablecito es un TRRS como el de los teléfonos que puedes conectar directamente a la a la interfaz y grabar y eso está súper práctico entonces aquí algo pasó vamos a ver si podemos abrir ya no quiso uy que epic fail verdad vamos a ver si podemos echarlo a andar voy a tratar de abrir una nueva sesión y aquí vamos a ponerle L8 vamos a crear esto obvio como les dije estoy queriendo hacer tres cosas a la vez y no sé si la computadora la aguante el Pro Tools si lo aguantó hace rato cuando estuve grabando pero estoy trabajando con una compu que no está así tan tan sofisticada tiene pues si sus 16 gigas de RAM y algunas otras cositas pero pero nada especial entonces pues no siempre se confían vamos a ver aquí ya abrimos una sesión la recomendación es para hacer la de todo logo podcast sonido directo en Zed Home Studio eso pregunta Alex Mendoza si definitivamente si de hecho es un poquito desafiar el sentido común como a veces les menciono porque pues no siempre podemos hacer todo y sin embargo creo que esta cosa si te permite hacer varias cosas miren aquí voy a tratar de abrir seis canalitos de audio vamos a ver si nos lo permite ahí estamos y nada más quiero revisar el playback engine está en la L8 ok si se atrapea esto ustedes disculparán pero voy a tratar de aquí hacer estas seis entradas miren en setup y o dentro de Pro Tools tenemos aquí los inputs que son el master eso también me sacó un poquito de onda porque el primero es el master stereo y luego sigue el 1 y 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 este 7 y 8 del 1 a 6 son entradas discretas son 6 entradas mono la 7 es estéreo y la 8 es estéreo entonces si vas a hacer conexiones por ejemplo como lo que hice hacia el main stage tienes que considerar que la entrada 5 que es el micrófono que estoy usando en realidad es la 7 porque esta es la 1 y 2 entonces al 5 hay que sumarle 2 pero bueno aquí tenemos esto y el output tenemos la salida 1 y 2 y la 3 y 4 ok vamos a ver cómo se comporta esto si le pongo en mute es más déjenme crear un canal estéreo voy a hacer tres canales estéreo de una vez uno va a ser el master y los otros dos van a ser las entradas normales entonces este canal estéreo lo voy a poner hasta arriba porque va a ser la entrada master de la mezcladora y este lo voy a llamar master es una entrada estéreo las otras van a ser las primeras 6 y luego esta es la 7 entrada 7 y la siguiente es la 8 ok entonces voy a poner todo en mute porque no quiero aquí atascar las cosas pero por ejemplo voy a poner la entrada 8 en mute y aquí la entrada de esto lo voy a poner en la interfaz en la 8 ok esta 7 la voy a poner obviamente en su entrada correspondiente el 6 lo voy a poner en 6 y ustedes saben que si hacemos esto de aquí hasta acá y aprieto shift option y le pongo entrada 1 se hace una entrada en cascadeo 1, 2, 3, 4 a ver no estoy apretando mal apriete shift option y dije shift option y debe ser command option y ahí hacemos entrada cascadeada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 este es el 7 que es estéreo el 8 que es estéreo y este es el master a todos los canales les voy a poner ahorita mute y fíjense que gran mezclador además de práctica dice Luis Luis ya la probó Luis es un alumno de sala de audio igual que Alex que ya usaron esta mezcladorcita en podcast felices entonces miren si activamos este micrófono 1, 2, 3 1, 2, 3 no sé si no se rompe todo esto no sé si vean aquí el zoom pero ahí ya tengo señal en el canal 5 y si yo quisiera grabar esto que están viendo ahí está grabándose directamente de la consola voy a pasar aquí la camarita a la cámara 2 para que vean lo que voy a hacer de este lado voy a ponerle mute al micrófono este y ahora les les platico aquí con el otro micrófono estoy grabando en el micrófono 5 cuando ese micrófono 5 ya está en mute y yo le estoy hablando a ustedes a través del micrófono 4 entonces vean que interesante que se puede seguir grabando aunque esté en mute incluso miren ups perdón si yo muevo el fader si subo o bajo el fader ahorita lo van a ver acá este fader aunque yo lo baje y ustedes vean que está bajando sigue transmitiéndose al mismo nivel de entrada entonces realmente todo lo tienes que ajustar con la ganancia antes de entrar el fader vean que aunque aprietes el mute sigue sigue entrando entonces tienes como una interfaz totalmente independiente de eso vamos a dejar de grabar este canal y también veamos que en el canal 8 vamos a activar el canal 8 me voy hasta el inicio le doy record y si yo disparo uno de estos botoncitos de acá vean como esto que se está escuchando aquí está entrando al Pro Tools y aunque le baje al volumen de aquí sigue entrando independiente el volumen entonces esto es el volumen de la mezcladora y lo que está entrando en Pro Tools es totalmente independiente esto está súper 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 cool entonces bueno hay varias cosas que posiblemente podamos platicar mucho más en detalle hay muchas otras cosas que podemos platicar en detalle pero también pues bueno hoy por lo menos queríamos mostrarles así a grandes rasgos lo que hace esta mezcladorcita que otras dudas tienen por allá si no las puedo atender hoy pues les prometo que me junto con Rodrigo en algún momento para platicar ya sea de esto o de otras cosas hicimos un review de la Atem Mini es un switcher lo hicimos la semana pasada creo que quedó muy padre ese reviewcito y si ustedes tienen algún equipo del que quisiéramos hacer review o que quieran hacer review por supuesto avísenos y les echamos ganas no somos patrocinadores no somos gente que estamos afiliados a ciertas marcas yo soy bastante fan de la marca Zoom todos mis podcasts prácticamente todos mis podcasts se han grabado con equipo de Zoom la H6 la F1 la L8 y bueno de alguna forma ya confío en la marca hay gente que prefiere Tascam hay gente que prefiere otros micrófonos pero incluso estos micros que les mostré el ATR es una gran 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 inversión si alguien de ustedes quiere usar este micrófono vale la pena porque son tres cosas en una el micrófono es interfaz y tiene su salida de audífonos y tiene su control de volumen su cable USB y esta cosa viene con tripié y con cable XLR y toda la cosa entonces pues bueno ya iremos haciendo reviews poco a poco de diferentes cosas me pregunta Alex Mendoza que si he tenido contacto con un equipo parecido el Rode si el equipo parecido es el Rodecaster por ahí también está Kodiak saludos Kodiak es el Rodecaster Alex el que el que dices el Rodecaster es bastante más caro Kodiak Master Crew pregunta cuánto es el costo esta cosa cuesta como 400 dólares aproximadamente cosa que para un equipo profesional no es tan alta pero si eres como dicen por ahí pobrezor o estudiambre pues bueno si es una inversión fuerte no me arrepiento es una cosa que he estado usando todos los días aquí en el estudio lo que están escuchando ahorita se está transmitiendo con esto y el ruidito que se oye es por la computadora que está a todo el ventilador está prendido durisísimo pero yo si lo recomiendo por lo menos para este uso semiprofesional creo que si vale la pena Rodrigo en uno de los episodios que grabamos conectó un preamplificador y conectó un micrófono Sennheiser súper sofisticado entonces ahí también pueden escuchar un poquito la comparativa pues bueno si Rodecaster niveles ya contestamos eso pues bueno échenle like por ahí al al broadcast si les gustó promuevanlo si tienen algún equipo ahorita que estamos en cuarentena está un poco difícil pero nos podríamos enlazar vía Skype y platicar también entonces me quiero dedicar algunos algunos momentos de estas próximas semanas que estamos en cuarentena a pues invertir el tiempo dar clases tal vez virtuales si por ejemplo no sé por ahí Mateo por ejemplo te interesaría tener una asesoría pues por supuesto dice Dice René Torres que que me molesta de la entrada posterior de esta mixer en realidad no es que me moleste pero la entrada es o sea ustedes saben que si conectas y desconectas cables USB eventualmente se pueden llegar a como dañar los conectores entonces a menos que seas muy cuidadoso me da la impresión de que si eres medio troglodita y le conectas y le desconectas cosas podrías llegar a dañar la mezcladora en algún momento y es la única forma de conectarla entonces eso es lo que me preocupa un poquito entonces pues bueno ahí está el comentario de René y bueno que otras preguntas tienen ya llevamos una hora de transmisión yo creo que ya en algún momento le dejamos Rodrigo parece que no se pudo conectar también es prioridad Rodrigo está haciendo una película muy importante y por supuesto que tiene prioridad eso y si lo entretuvieron en una junta pues no no pasa nada que bueno que teníamos el video este pregrabado los invito a conectarse en el canal de YouTube está en Thomas Lash y también por supuesto entrar en la página de Thomas Lash punto com ahí vienen las ligas tanto al podcast como otras a otros proyectos estoy ahorita documentando un jueguito que se llama Monument Valley que me entretengo muchísimo haciendo estos videos entonces denme temas denme pónganme a trabajar de verdad aprovechen el tiempo aprovechenme aprovechen el que de repente tenemos un poquito más de tiempo vamos a empezar con clases virtuales en sala de audio y en el colegio suizo en otros lados entonces pues obviamente no no estoy todo el tiempo libre pero si si tienen alguna inquietud por supuesto que podemos atenderla voy a esperar unos minutitos más en caso de que tengan alguna otra pregunta les mando saludos a todos gracias por conectarse que bueno que estuvieron aquí aguantándome una disculpa que no pudo estar Rodrigo pero así pasa eso pasa cuando trabajas de profesional y además estás vendiendo tus proyectos y a Rodrigo le está yendo muy bien con la promoción de su película de su slasher de masacre en teques entonces ahorita son muchos trámites que están haciendo también se están cocinando otros proyectitos que todavía no podemos platicarles pero hay cosas buenas con todo y que estamos en en este pues en cuarentena aquí pregunta Luis que qué desventajas has encontrado con la Zoom pues fíjate que tal vez no es tanto una desventaja pero estaba yo muy acostumbrado a la ay espérame tantito estaba yo aquí leyendo varias preguntas estoy ya estaba tan acostumbrado a la H6 que era ligerita pequeñita que a veces cargar esto como que se me hace muy grande y sin embargo es un estudio portátil que te puedes llevar en una mochilita Alejandro Gamboa que el nivel de envío a grabación está en el pre si el nivel de envío de la grabación está en el pre y hace rato me mostré más o menos lo que estoy haciendo estoy mandando la señal de aquí de la L8 la estoy mandando aquí al Mainstage está un poquito arriba fíjate que está entrando la Zoom L8 y sale a una cosa que se llama Black Pole te recomiendo mucho buscar que onda con eso es como un ruteador interno entonces aquí estás viendo en la pantalla como se ve déjame mover esto un poquito a ver es que ahí no van a ver nada pero ahí ahí está ahí puedes ver más o menos cómo está el nivel está un poquito encima está llegando más o menos a menos 12 y la salida aquí también está llegando más o menos a menos 12 y eso se controla desde el preamp si le bajo aquí al preamp bajar y vuelve a subir la señal entonces eso es previo a lo que es la etapa de mixer entonces pues no sé si eso contestó tu pregunta pero por lo menos le dimos la vuelta entonces pues bueno qué desventajas le encuentro un poquito el cable el cable usb que es la única forma de conectarla me hubiera gustado tener una una entrada adicional para la energía pero por otro lado es una ventaja porque conectas un powerbank y ya estás qué otra desventaja le he visto a veces es muy común que conectas el celular al powerbank y con el mismo powerbank estás conectando la mezcladora si haces eso existe el riesgo de que cuando haces una llamada se oye como un ruidito digital porque algo sucede entre los cables entonces recomiendo usar un powerbank para cada cosa uno para la mezcladora otro para el celular y para cada cosa independiente otra cosa cool son los envíos el mix A, B y C que puede ser varias mezclas independientes tiene un tempo tiene overdubs tiene las escenas para grabar diferentes cosas entonces bueno tiene varias 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 cosas que la verdad iremos explorando poco a poco de este lado se ve un poquito borroso pero aquí tenemos por ejemplo escenas entonces puedes programar siete escenas tienes tu mixer tienes la zona de efectos medio cuchos pero son efectitos a final de cuentas entonces pues bueno varias de las cosas una última déjenme poner aquí para que vean niveles nominales voy a poner un insert en el canal 7 y vamos a poner un tono a ver aquí están viendo ahí la pantalla vamos a poner un multimono signal generator y vamos a poner un generador de señales más o menos voy a poner un tono de 440 hertz para no para no taladrarnos el oído le voy a poner a menos 12 menos 12 decibeles y vamos a echar a andar esto ok cuidado porque esto está algo más fuerte de lo que pensaríamos se me fue la mano y le puse menos 10 aquí son menos 12 entonces voy a poner la camarita aquí y vean no sé si están viendo ahí los doro ahí está está llegando exactamente al nivel nominal está llegando exactamente al nivel nominal de los menos 12 decibeles aquí en los doro entonces pues todo esto está calibradito y funcional pregunta René que si se calienta mucho no nada realmente no no se calienta la la mezcladora para nada se gasta un poquito más la pila si usas phantom power pero no no se calienta y eso está súper cool la he tenido prendida 17 18 horas y no pasa nada otra de las cosas cool es que si se te acaba la batería la batería externa llámese un power bank o que le estés conectando a la corriente a una compu sigue trabajando con las baterías internas que pueden ser alcalinas o pueden ser de litio y eso te da como una hora hora y media de autonomía así me pues me ha pasado el otro día me fui de aquí del estudio apague la compu y esta cosa se quedó prendida porque se me olvidó que tenía pilas extra entonces pues eso también hay que estar conscientes y no sé si por ahí todavía está está Mateo pero tienes aquí cosas como por ejemplo seleccionar el canal este canal 5 si le damos select de este lado tenemos botones para ecualizador entonces aquí podemos quitarle o aumentarle graves o podemos activar un botón de low cut que le recomiendo mucho hacer esto poner el botón de low cut para quitar graves dependiendo del botón que selecciones vas a usar estos controles de aquí para manipular ese canal entonces si le queremos subir a los agudos o quitarle agudos o ecualizar de alguna forma se puede también podemos panear a un lado hacia el otro entonces todos estos controles están aquí por ejemplo aquí mi voz ahora se está escuchando del lado izquierdo y ahora del lado derecho entonces tiene una retroalimentación bastante decente en cuestión de foquitos y demás pues no sé ya como para cerrar alguna otra desventaja lo mencioné en el video cuando tienes mucha iluminación por aquí arriba de la mezcladora a veces no se ven exactamente los niveles y para eso sirven muy bien los vúmetros los vúmetros que están aquí o los indicadores estos de nivel para saber en dónde está cambia de verde ahí si habla un poquito más fuerte cambia de verde a naranjita ese es el nivel nominal que deberíamos respetar entonces pues bueno ¿de cuántas bandas es el EQ? tiene tres bandas mid high y low nada más entonces pues no es tampoco así la gran cosa pero ayuda ayuda para para lo básico y tengo mucha esperanza de que Zoom se ponga las pilas y saque alguna actualización de firmware René Torres dice pienso comprar la L20 para grabaciones de Home Studio Live Sessions gracias por esta explicación me ayuda bastante gracias a ti René que padre si podemos ayudar en algo por supuesto con muchísimo gusto y la ventaja de la L20 es que tiene más canales una de las desventajas de la L20 y hay que considerarlo es que no tiene la entrada esta para las llamadas telefónicas entonces si no la vas a usar para un podcast la vas a usar como para un Home Studio la L20 es más que suficiente pero igual si quieres y necesitas que nos enlacemos privado como para darte una explicación más detallada de algunas funcionalidades con muchísimo gusto lo podemos hacer me puedes buscar en los datos de contacto déjenme poner aquí los datos de contacto en segundito ahí están los datos de contacto hola arroba tomás punto com para eso estamos justamente y con muchísimo gusto podemos platicar sale pues bueno creo que ya nos extendimos que bueno que hay preguntas que bueno que hay interés les agradezco muchísimo su tiempo vamos a cortar la transmisión por hoy pero espérenos aquí la próxima semana estaremos transmitiendo todos los martes a las 8 de la noche con un review diferente de algún producto de algún algún tipo de equipo gadget etcétera y si esto tiene éxito también estaremos transmitiendo otros días a la semana sale entonces bueno les agradezco muchísimo gracias por conectarse gracias por andar por aquí en el chat y nos vemos muy pronto sale bye gracias por ver el video Gracias por ver el video.